¡Está terminadísima, boludo! A ver esas palmas, estamos en el Campeonato Barrio Argentino 2022. Nos vamos al sudamericano. En dos semanas, la selección argentina a representar la bandera. En el escenario, Carla, el juguero, atleta y FB Pro. Atleta de límite de nivel internacional. ¡Está terminada! ¡Carla, muy bien! ¡Vamos a premiarte una medalla, por favor, para Carla! ¡Vamos a premiarla!